¡Aplausos! 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 ¡Los cojamos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! Pero tienen que salir, no es... Pero ¿por qué no se han ido antes? Fue tranquilos, ¿por qué no se han ido antes? ¡Fácilmente si me han evitado todo esto! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Ya! ¡Tengo la cinta de chupo! ¡Aquí se me interesa! ¡Vamos a ver! ¡Qué pasa! ¡Vamos a mierda! ¡Vamos a poner la mano para que se le larga la gente! ¡Vamos a poner la mano! ¡Vamos! ¡Ya te voy a tener miedo a tu hermano! ¡Por qué se le echa la mano! ¡Oye! ¡Lleva el ratero de tus pedras pues! ¡Aquí lazos largas ahí! ¡Ventícuatro! ¡Dose años que a convivir con ustedes a ti! ¡Más desgraciados! ¡Cuántos sobrados, desgraciados! ¡Todas sobrados! ¡Más desgraciados! 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 ¡Vamos a irme ahí drawn! ¡Más desgraciados! ¡No me ag dapat año a mes del p öld Roberto! ¡Más desgraciada! ¡Si ya está! ¡No me ag Nelsonélica, uw Sir! ¡Si ya está! ¡Oh yoはい! ¡ELκεmy è España, ha sido! ¡No le esperan y ha sido! ¡No me ag sacrificing! …¡ namedro non sabe wortendor報os... сл 1947 Nada, no le devuelvan nada, tanto que ha robado. Nada, no le devuelvan nada, tanto que ha robado 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 nada. Nada, no le devuelvan nada, tanto que ha robado 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 nada. Nada, no le devuelvan nada, tanto que ha robado 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 nada. Nada, no le devuelvan nada, tanto que ha robado nada, tanto que ha robado nada, tanto que ha robado nada. Nada, no le devuelvan nada, tanto que ha robado nada, tanto que ha robado nada. Nada, no le devuelvan nada, tanto que ha robado 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 nada. No, no le devuelvan nada, tanto que ha robado nada, tanto que ha robado nada. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.